Buenas noches, gracias por su visita. El velorio es una de las obras fundamentales del arte puertorriqueño. En ella se evidencia la influencia que tuvo en el pintor el movimiento impresionista francés, especialmente por, número uno, el tratamiento de la luz, número dos, la aplicación de los colores, número tres, la inclusión de los paisajes al aire libre. Se destaca también por, uno, su realismo, su dominio figurativo humano, la riqueza de detalles, la complejidad de composición sobre un lienzo de proporciones monumentales. La obra adquiere mayor exaltación por su carácter de denuncia ante realidades de la época y ha sido motivo de diversos ensayos sobre la sociedad puertorriqueña. Se podría añadir que presenta la vida de subsistencia de los colonos caribeños del siglo XIX. Como el lienzo se ejecutó, según indica De Sequeira en 1894, un año después de pintado el cuadro, y cito, con la más rigurosa exactitud, tenemos ante nosotros un documento pictórico que destaca la realidad de la vida simple y rústica en el campo puertorriqueño de fines del siglo XIX. Un análisis detallado del cuadro evidencia que los elementos vegetales fueron de la mayor importancia en casi todas las facetas de la vida humana, en los alimentos, en los escasos bienes materiales y hasta en aspectos estéticos y espirituales. Por lo tanto, el velorio es una excelente pieza de estudio desde la perspectiva etnobotánica. Esta noche nos centramos en los elementos botánicos de esta obra y su relación con la vida de aquella época. Buscamos así contribuir una vía adicional de apreciación de esta obra fundamental puertorriqueña. La etnobotánica es una disciplina de la ciencia botánica que estudia cómo las cualidades físicas, químicas y biológicas de los miembros del reino vegetal inciden en la vida y las sociedades humanas de épocas pasadas y del presente. Investiga cómo el hombre toma ventaja de esas cualidades para su aprovechamiento. Una misión importante de la disciplina es documentar el conocimiento y la percepción, valoración de las plantas en las culturas humanas. En la noche de hoy voy a presentar de forma resumida elementos que he estado trabajando desde el punto de vista no botánico en el velorio y estas son las categorías que iré desarrollando en la conferencia. Número uno, la madera con sus diferentes variantes de uso. Número dos, las fibras vegetales. Número tres, los objetos de frutos no comestibles. Número cuatro, las plantas para bebidas y alimentos. Número cinco, elementos ornamentales. Y número seis, el paisaje. Comencemos por la madera. La madera, materia prima por excelencia en prácticamente todas las sociedades y todos los tiempos, se compone de tejido celular muerto, acumulado en el tronco, las ramas y las raíces principales de los árboles. Aunque parezca contradictorio, las células que componen la madera adquieren una importancia vital para el funcionamiento de los árboles cuando aquellas maduran y mueren. Si examinamos la madera con un microscopio, observaremos varios tipos de células. Las más abundantes son aquellas de forma tubular que se denominan como traqueidas. Y en muchas especies encontramos además las células conocidas como elementos de vaso. Estas células son muy delgadas y discurren verticalmente a lo largo del tronco y otros cuerpos leñosos de los árboles. Aquí en esta diapositiva muestro un corte de un tronco de árbol. La región que está en color crema claro sería lo que sería como tal la madera, el tejido de la madera que conocemos técnicamente como silema secundario. Y si nos acercáramos en un microscopio a ver ese corte de la parte superior, el corte transversal, lo que veríamos sería este tipo de tejido donde hay traqueidas y elementos de vaso que son estas células, si las vemos de lados, estas tres son traqueidas, este es un, una, perdón, este es un elemento de vaso, estos tres y este cuarta una traqueida. Las células son bien alargadas. Cuando están maduras mueren y solamente lo que persiste es la estructura externa que se conoce como la pared secundaria. Parte de la función, una función importante de ese tejido muerto es la conducción de agua. Por ahí es que sube el agua en los árboles. Cada vaso y cada traqueida está revestida por una pared cédula rígida que es la única estructura que persiste en esas células después de morir. Podríamos pensar en las traqueidas y los vasos como análogas a un andamio o armazón por su función de sostén, además de la de movimiento de agua como mencioné. Tal propiedad, la de sostén, se debe a que su pared celular contiene las sustancias denominadas celulosa y ligninas, ambas responsables de conferir apoyo estructural. Me detengo brevemente para apuntar algunos detalles sobre las células muy generales. Prometo que no les voy a dar un examen sobre esto. Simplemente darle una idea general y que es importante para poder apreciar parte de lo que hablaremos en la charla. Como en el caso de los animales, las plantas están compuestas de células y las células pueden ser de diferentes tipos dependiendo la función y la localización del tejido. En qué lugar ubica ese tejido y la función que tiene. Este diagrama que tenemos aquí ilustra una célula vegetal con diferentes partes internas. La que quiero señalar, puntualizar en particular, es la conocida como la pared celular, que es la banda color crema externa que está relacionada a las rigidas en el caso de las traqueidas y los elementos de vaso que comenté. Esa pared celular puede ser muy gruesa en unos tipos de células, las que tienen funciones de soporte, como el caso de las traqueidas y de los elementos de vaso. Esta es una fotografía de microscopio electrónico real de este dibujo. También algo que quiero puntualizar es que no todas las células son iguales en forma. Además de la función, pueden ser muy diferentes. Como ya notaron, estas células son alargadas. Las células que posiblemente imaginábamos inicialmente, no todas las células son redondas, pareciendo huevos fritos, como le digo a mis estudiantes. Tienen diferentes formas, dependiendo de su función y su localización. La madera ha sido de primer orden de importancia para la construcción de estructuras en Puerto Rico. Los bosques nativos proveyeron un gran número de especies de árboles para tal fin. Entre las especies que estuvieron accesibles para quienes tenían medios, hay que añadir además las maderas como el pino, que fueron especies exóticas que ya se importaban a la isla para fines del siglo XIX. Los árboles madereros de mayor durabilidad y con troncos de diámetro considerable, sirvieron para los postes principales de las edificaciones, para las vigas principales de los techos y para el aserrado en tablones. El aserrado en tablones se podía realizar en un aserradero, pero en muchas ocasiones, por lo accidentado de la topografía de Puerto Rico, era más práctico remover la copa y aserrarlo en tablones en el mismo lugar donde se cortó. Como muestra esa fotografía, tomada en el principio de la década del 40 en la Sierra de Luquillo. Según Luis Murphy, quien a principios del siglo XX examinó el uso y condición de los bosques de Puerto Rico, los tablones eran removidos uno a uno, a mano o con la ayuda de animales de cargas, arrastrados por los animales de carga o llevados a mano. Los troncos de menor diámetro se empleaban en construcciones livianas. Por ejemplo, suplían varas para el armazón sobre la cual se aseguraba la techumbre de hojas de palma. Entre las varias especies nativas utilizadas en la construcción, hay una lista larguísima, solamente voy a puntualizar pocos ejemplos, pero son muchos. Mencionaremos a modo de ejemplo el ausubo, el que está a la izquierda, pero donde está la fotografía, y el tabonuco que está a la derecha. El ucar a la izquierda y el granadillo a la derecha. Y el moralón, esos son algunos de los ejemplos de las varias especies utilizadas. Recordemos que algunas especies eran más comunes y disponibles que otras, y que el gobierno español llegó a emitir en diversos periodos ordenanzas limitando el uso y la explotación de algunas especies que eran de interés especial para la corona. La casa donde ocurre la escena en el velorio muestra que las vigas y postes no fueron aserrados para formarlos en bloques, ni fueron cepillados y retienen la forma del tronco del árbol. Esto hace inferir que al menos algunos de los materiales de construcción provinieron del entorno y se prepararon de forma rústrica sin el acabado final que se cuida en la industria maderera. Y en este caso ilustró con esos puntos rojos varios de las piezas de la casa que están en la parte superior, en la foto superior, en el detalle del cuadro, piezas de madera que no fueron trabajadas, simplemente algunas incluso tienen la forma del tronco, igual abajo, y abajo puntualizo algunos tablones o algunas tablas con que se construyó la vivienda. A pesar de que la casa que observamos en la obra es una vivienda humilde, no es la más rútica de las que se observaban en los campos de Puerto Rico. Las personas de medios muy exiguos utilizaron incluso materiales de poca durabilidad, pero más accesibles que la madera, como son las llaguas y las hojas de palmas, de las cuales hablaremos más adelante. El piso era en ocasiones simplemente de la tierra apisonada, que no es el caso en el cuadro del velorio donde el piso es en tablas de madera. La madera también se utilizó para objetos cotidianos y está presente en una multiplicidad de formas, en los muebles, en los implementos agrícolas y en algunos de los instrumentos musicales. En el caso del mobiliario, las sillas, las banquetas, las mesas y el tour en el velorio, el tour es el asiento bajito que está en el centro de la foto superior, bien ilustran los diversos grados de trabajo y acabado que tenían los muebles de la época. Reflejan también el origen diverso de las maderas que se emplearon y posiblemente la diferencia socioeconómica entre los dueños del mobiliario. Algunas de las especies nativas de árboles cuya madera se utilizaba en Puerto Rico para la fabricación de muebles incluye el laurel sabino y las agüillas, ambos árboles endémicos de Puerto Rico de la familia de las magnolias. Es una magnolia, en particular es magnolia puertoricense, es una magnolia endémica de Puerto Rico, y el laurel sabino, que se consideraba muy buena para muebles. Otras especies incluyen el aceitillo, el capa blanco, el guaraguau y el algarrobo. El guaraguau es el que ilustra a la izquierda, el algarrobo es el que ilustra a la derecha. Sobre el algarrobo, don Pedro Tomás de Córdoba menciona en 1838 que se construían, y cito, los más exquisitos y elegantes muebles de algarrobo en la isla de Puerto Rico. La madera también está presente en otros objetos en el cuadro del velorio. Por ejemplo, aquí detallo el punto, un garabato en lo alto de las vigas de la casa. Este es un implemento agrícola manual de una sola pieza de madera que forma un gancho en uno de sus extremos que permite asir o agarrar objetos. También se ha visto su uso para alcanzar las ramas de los arbustos de café durante el recogido de este grano, como ilustró en esta fotografía de principios del siglo de estos recogedores de café. Los garabatos se confeccionan con diversas especies leñosas. Una todavía muy conocida es la madera de la guayaba. Hay otro objeto de una pieza de madera que se le ha identificado como una especie de rastrillo, aquí a la derecha. El implemento que se ilustra en el cuadro se utiliza para prender objetos, en este caso un machete, colgar objetos. El implemento, que viene amarrado verticalmente de una viga de la casa, también se ha interpretado como simplemente una pieza de madera para colgar objetos. Cualquiera que fuera su propósito, lo cierto es que toma ventaja de la arquitectura de ciertas especies leñosas, en las que las ramas nacen agrupadas en un verticilo alrededor de una misma región del tallo, como es el caso del algarrobo y del ucar. Aquí lo que ilustra en esta fotografía, similar a este rastrillo o este objeto, es que las ramas salen todas de un mismo punto del tallo, formando lo que se conoce como un verticilo. Y esto lo vemos en especies como el algarrobo. Este es un juvenil de algarrobo, ahí está la foto, la flor, una foto de la flor. Es un árbol, puede crecer mucho más grande, así que el grosor de esa pieza de madera puede ser mayor. De paso menciono que está relacionado a la ceiba, el algarrobo, el pelón, el garrocho. También esa arquitectura la observamos en el ucar y en la almendra, que aunque es una especie introducida, ya se sabe, hay evidencia de que ya la especie estaba introducida en Puerto Rico para finales del 19. Los mangos de implementos agrícolas, como las palas, los picos, las asadas y los machetes, estos últimos presentes en la obra, nos debe dar una idea de la necesidad de acceso constante a la madera. No debemos olvidar que la misma también se utilizó con frecuencia para objetos cotidianos como cepillos. En el caso de que ilustró dos especies, ilustró el capa blanco, una de varias especies que se utilizaba y se utiliza todavía para elaborar cabos de machete y otras partes de implementos agrícolas. La madera se destaca también en la fabricación de instrumentos musicales o partes de éstos. Al mencionar partes, nos viene a la mente los palitos para el guiro. Para la maraca y para el guiro, para rasgar el guiro, madera. Aunque sea pequeño, pero es un objeto necesario tenerlo a la mano. Para los instrumentos de cuerdas, como el triple, el cuatro y la bordonúa, era necesario y aún lo es, emplear más de un tipo de madera. Para la caja de resonancia, el cuerpo del instrumento, se requiere de maderas de mayor densidad que las que se emplean para la tapa, de menor densidad. Así se ha utilizado diferentes tipos de madera, incluyendo las de guaraguao para la caja de resonancia y maga, entre otras especies. Y maderas livianas como la del yagrumo hembra para preparar la tapa. En algunas referencias veo, he visto y tengo buenas referencias para yagrumo hembra. En otras ocasiones solamente se menciona yagrumo y no me queda todavía claro si se usan las dos especies de yagrumo. Aquí a la izquierda vemos una foto que tomamos ilustrando cómo diferenciar el yagrumo macho y el yagrumo hembra. En la parte superior vemos el yagrumo macho, donde tiene una hoja compuesta, compuesta de diferentes láminas. Todo lo que parece una mano es una hoja, láminas, cada lámina separada una de otra. Y en la parte de abajo vemos el yagrumo hembra, que es una sola lámina, una lámina continua. La hoja es una sola lámina que tiene lóbulos. Y ese es el yagrumo hembra. Esa es la mejor forma de distinguirlos. El yagrumo hembra es el que tiene el embés o la parte de abajo de la hoja blanco. Y el yagrumo macho tiende a tener un tono como marrón o cobrizo. Debo decir que el nombre yagrumo macho y hembra nada tiene que ver con la reproducción de estos dos árboles, porque pertenecen a familias, a especies diferentes en familias diferentes. Nada que ver una con la otra. Simplemente es un nombre común posiblemente relacionado a la forma general de la morfología de la hoja, que puede ser similar. Y ilustrado arriba una flor del árbol de maga. Esta tapa, la tapa de los instrumentos musicales, se encolaba con la caja de resonancia utilizando pegamentos naturales, incluyendo resinas y sustancias vegetales, y otras sustancias vegetales. Se sabe, por ejemplo, que en Puerto Rico se utilizaba una orquídea nativa, conocida como la cañuela o piñuela, para preparar una sustancia para encolar. Esta ilustración que vemos aquí, del libro del doctor James Ackerman, que es profesor en el Departamento de Biología de Río Piedras, aquí, especialista en orquídeas, y que publicó en la editorial un libro sobre las orquídeas de Puerto Rico, ilustra esta especie, el Sirtopodium punctatum, una especie que está en otras partes, en otros lugares más allá de Puerto Rico, incluyendo Puerto Rico como distribución natural. Por cierto, bastante rara verla en Puerto Rico por la extracción de la planta para pegamento, además de extracción para uso ornamental, del tallo de los pseudobulvos de la planta, se extrae esta savia que es pegajosa. Sobre el uso de la piñuela y la cañuela como pegamento, Fray Ñigo Abad, a finales del siglo XVIII, menciona que la pega de esta planta es un barniz tan permanente que cualquier cosa quebrada la une también que jamás falta por esta soldadura. Es decir, que tenemos evidencia del uso bastante antiguo de la piñuela. Pasemos ahora a ver la madera como combustible. Hasta ahora hemos ilustrado la madera en diferentes usos y la madera como combustible no queda atrás o no queda afuera. No se debe dejar de la discusión porque es un uso muy antiguo y muy básico por el hombre, que es la leña como combustible para generar energía en la forma de luz y calor. Su relación con el velorio la inferimos. Obviamente no está allí directamente, pero la inferimos por uno de los elementos centrales y más controvertidos de la composición, el lechón asado. Debemos recordar que la madera era el combustible común en Puerto Rico en aquel entonces y todavía lo es en buena parte del mundo. El carbón vegetal es madera parcialmente quemada con el propósito de extraer de los componentes de combustión rápida y el agua. De modo que el carbón concentra materiales inflamables de mayor temperatura que a su vez tienen una duración relativamente larga. Ambas cualidades de utilidad humana. Para preparar carbón, la leña debe quemarse parcial y muy lentamente en ambientes de poco oxígeno. Un proceso que se lleva a cabo en las llamadas carboneras, que son estos montículos donde hay diversas capas de madera y básicamente hay una combustión lenta en un ambiente de poco oxígeno para extraerle las sustancias más inflamables. Básicamente dejar las de mayor duración. Vamos a pasar a la segunda categoría, las fibras vegetales. Las fibras vegetales son otro tipo de materia prima de amplio uso en el mundo cuya importancia no resulta obvia en muchas ocasiones. Esta materia prima rindió servicios variados a los naturales de Puerto Rico durante la época del velorio. En la jerga botánica, el término fibra denomina otro tipo de célula muy delgada y alargada que posee paredes celulares fundamentalmente ricas en celulosas, en algunos casos ligninas. Ambas sustancias le imparten considerable grado de resistencia. Sin embargo, las fibras se diferencian de las células de la madera, las que mencionamos previamente, traquetas y elementos de vasos, porque las fibras no tienen función de conducción de agua y porque son generalmente más alargadas, mucho más alargadas. Las fibras exhiben además un grado de flexibilidad considerable y por lo tanto podemos comparar la función de estas células con las de cables de acero. Es decir, son resistentes y a la vez flexibles. Estas fotos ilustran las fibras, que son estas células que están aquí, otras células alargaditas, parece celular bien gruesa. Aquí vemos de lado, un corte de lado de un tronco de un árbol, donde se ve este pedazo de tejido de fibra, todas unidas, una cerca de otra, de otra forma muchas veces masos. Si cortáramos la fibra, le hiciéramos un corte transversal y miráramos una fibra, lo que estuviéramos viendo sería este ángulo. Cada uno de estos es una fibra vista desde la parte superior. Esta tensión color rosado ilustra el grosor de la pared celular. Es decir, que los componentes de la célula están en el lumen, en ese pequeño huequito que está allí, y el resto es pared celular. O sea, que tiene una proporción bien grande de pared. Como ven, forma unos masos, como me recuerda siempre a cables de acero, resistentes y flexibles a la vez. Y en esta fotografía de acá, en esta laminilla, fotografía de laminilla, los masos teñidos bien oscuros, rojizos, en la parte de esa banda media superior ilustrada, donde ubican en el caso de este tallo las fibras. Aunque están presentes en casi todas las especies, son más abundantes las fibras en los miembros de diversas familias vegetales, como la de los hibiscos y la de más aguas, la familia de las malváceas, las gramíneas, la familia poáceas, los agaves, la familia agaváceas, y la familia de las palmas, las arecáceas. Las fibras suelen clasificarse según su uso, los cuales incluyen el trenzado para sogas, el tejido para sombreros, la cestería y otros, el hilado para textiles, el conglomerado para fabricar papel y fieltros, los rellenos para colchonar y las cerdas para cepillos y escoba. El rey indiscutido de las fibras vegetales textiles, en el caso de las textiles, es el algodón. Cada hebra es en realidad una célula larga que crece de la capa externa de la semilla de esta planta. Un fruto de algodón produce varias semillas, las que a su vez contienen en su exterior estas hebras que aglomeradas tienen el aspecto de una mota blanca. Se entiende que las hebras forman parte del mecanismo de dispersión por viento de dicho material germinativo. Existe el consenso de que la domesticación del algodón ocurrió de forma independiente tanto en el nuevo como en el viejo mundo. Es decir, cuando Colón llegó a las Antillas en el 1492, recibió como obsequio de los naturales ovillos de algodón, material que éste ya conocía. Las fibras también se pueden utilizar como relleno de colchones y almohadas. Este es un aspecto que podríamos no percibir en el velorio, porque solamente nos lo recuerda la pequeña almohadilla sobre la que está reclinado el infante muerto. En la época que nos ocupa, los colchones, las almohadas y los cojines podían ser mercancías finas, importadas, rellenas de materiales diversos y que en ocasiones eran ajenos a nuestro entorno. Localmente existían también materiales de relleno de calidad, como son las fibras que produce el fruto de la ceiba y aquellas que se obtienen del fruto del árbol de guano o palo de balsa, que ambos pertenecen a la misma familia, están relacionados. Y a su vez están relacionados al rey de las fibras vegetales, el algodón. Aquí vemos una fotografía de un árbol de ceiba donde ya el fruto ha abierto y ha expuesto la guata dentro de la cual están las semillas y una foto en detalle de un fruto de algodón. Al igual que en el algodón, la ceiba y el guano producen sus fibras dentro de frutos capsulares y también tienen la función de facilitar la dispersión de las pequeñas semillas de estas especies. La ceiba era una especie que hoy él conocía muy bien porque, por ejemplo, ya la había pintado antes del velorio específicamente una que todavía está más o menos viva que es la ceiba de Cuatro Calles o la ceiba de Ponce. Esta es una reproducción de la colección del Museo de Arte de Ponce. Seguimos hablando de las fibras, pero ahora pasamos a hablar de la fibra de vejuco para amarres y para sogas. El término vejuco es de origen caribeño y se aplica a las plantas de tallo largo y flexible enraizadas en el suelo que están adaptadas para rastrarse o trepar. Muchos vejucos exhiben una cantidad considerable de fibras en el tallo y son tan resistentes y flexibles que luego de secar se han empleado como elementos de amarre o como sogas naturales sin la necesidad de trenzar sus fibras. Así lo vemos utilizado en el velorio donde sustituyen en muchos puntos de la estructura la función de los clavos. Sobre este uso en 1894 Seguira menciona al hacer alusión de estos vejucos que si bien cede, difícilmente rompe y que son, y cito, tan duros y flexibles que resisten los más recios huracanes. En Puerto Rico era común la elaboración de sogas con especies como la emajagua o majagua especie de árbol pequeño de la familia de los hibiscos. Al pelar la corteza de la misma se obtenían tiras largas y fibrosas que luego se trenzaban. Casi todas las malváceas se trata de, si usamos la tijera trata de arrancar un gancho y es todo lo que va a suceder. La tristeza va a pasar el... no va a cortar limpio porque básicamente por la gran cantidad sobre este árbol, la emajagua Fray Ñigo Abad apunta que, y cito del pellejo de las varas hacen sogas para todos usos. Comúnmente los barcos del país no gastan otras cuerdas que las de esta corteza. Son de mucha duración y resistencia aunque muy áperas para manejarlas. Así vemos también desde el punto de vista de las cuerdas, de las sogas unas soguillas finas en estos recipientes de coco colgando en el techo de la casa del que Sequeira menciona y describe en 1894 como soguillas de majagua. Vamos a pasar a hablar de las fibras para objetos tejidos. Con las fibras vegetales se confeccionaban en la época del velorio cestos y aparejos para llevar la carga sobre el lomo de animales como caballos y mulos. La fabricación de cestos de carga requiere detallos, hojas y raíces lo suficientemente flexibles para ser entre tejidos uno y dos lo suficientemente resistentes para resistir la presión del peso de la carga. Entre las diferentes especies utilizadas en Puerto Rico destacamos el vejuco de paloma el vejuco prieto y el vejuco de costillas. Y estas fotos que estoy ilustrando son específicamente especímenes secos prensados y secados en la colección del herbario en la colección o el museo de investigación que yo dirijo que es un cuarto que tiene representada toda la flora de Puerto Rico en 40.000 especímenes aproximadamente con especímenes de sobre un siglo. Un poco a propósito traje las fotos de especímenes para ilustrar la función de documentación que hacen los botánicos en este caso por medio de especímenes de muestras que preservados pueden durar siglos. Los cestillos que se ilustran en el velorio poseen dimensiones más bien pequeñas a medianas. Su tamaño y la buena terminación sugiere que este tipo de cestillo no se utilizaba para carga burda o voluminosa. parece ser un medio de transportar objetos de peso y dimensiones moderadas. Existe en la colección de objetos del folclorista puertorriqueño don Teodoro Vidal un cestillo idéntico a los que se ilustran en el velorio que son las fotos que ilustramos aquí el cual hemos tenido la oportunidad de examinar y presentamos aquí. En una entrevista que le hiciéramos a Vidal coincidió con la descripción de uso que les acabo de dar. Pasemos todavía estamos en las fibras ya creo que pueden ver lo versátil que son las fibras a veces nos perdemos noción de esto y ahora nos movemos a hablar un poquito de los sombreros. Es interesante porque el sombrero es una pieza de vestir indispensable en las zonas tórridas porque protege al usuario del sol tropical y si usted mira a los personajes del velorio y cuenta cuenta los sombreros se da cuenta que la mayor parte de ellos tienen sombreros o una gran cantidad de ellos no les voy a decir cuantos hay los voy a dejar que ustedes cuenten primero los sombreros eran una pieza de vestir presente en todas las clases sociales y los había de diversa calidad y hechura el velorio documenta el uso amplio que tenían los sombreros de paja en el Puerto Rico de fines de siglo pues aparece más de una decena de personajes de la obra no les dije el número exacto más de una decena hay más de 10 una de las fibras favoritas de la isla para la confección de los mismos era la de una palma conocida como el yarey o palma de cogollo o también conocida y no es coincidencia como palma de sombrero sabal cauciarum estas fotos son de sabal dibujo de sabal fotografía y un poco del detalle de la base de las hojas esas hojas de sabal son específicamente estas que tengo por aquí en la isla existió una notable industria de sombreros de pajas destacándose aquellos de la región oeste de Puerto Rico los famosos sombreros de Cabo Rojo por ejemplo la fabricación de los mismos se hacía a partir de las hojas secas cortadas en tiras y la calidad del tejido y del sombrero también dependía de cuán ancho era la tira cuán ancho se cortaba la tira me ha estado interesante porque yo he estado coleccionando tarjetas postales de Puerto Rico y tengo una he encontrado una cantidad interesante de tarjetas postales de principios del siglo donde el tema que se puntualiza en la tarjeta son los mercados de sombreros de paja las tejedoras de sombreros de paja que usualmente eran féminas y los vendedores ambulantes de sombreros así que el hecho de tenerlos en el contexto de una tarjeta postal me parece que ilustra algún elemento de interés en ese objeto y en esa industria pasemos a hablar de las fibras de palma como materia de construcción en las casas campesinas de Puerto Rico se empleaban materiales fibrosos de palma que complementaron a la madera como materia prima para la construcción un ejemplo son las tablas de tronco de palma real que a pesar de no ser técnicamente madera exhiben gran fortaleza por la abundancia de células de fibras aunque el uso del tablado de palma ha prácticamente desaparecido en Puerto Rico no es difícil verlo hoy día en construcciones rústicas en otras islas de las Antillas y estas dos fotos ilustran lo que acabo de puntualizar esa fotografía es una de las poquísimas que hay donde hay evidencia de la construcción o elaboración de tablados de palma este es del trabajo de Murphy del 16 construcciones que todavía se pueden ver en parte de las Antillas como en Cuba y en la Española el uso de las palmas para techado es una práctica de construcción muy común en todos los trópicos debido a varias características permite crear una barrera efectiva contra la lluvia es un material liviano y manejable requiere poca preparación o procesado antes de utilizarse es de considerable duración es fácil de obtener y es fácil de reemplazar cuando se deteriora en el Caribe crecen diversos géneros de palmeras nativas con cualidades adecuadas para este fin y una especie que no es nativa que es exótica pero que se ha utilizado abundantemente es la que ilustró que es la palma de coco en el velorio el techo parece componerse de varias hileras de paja de hojas de palma amarradas sobre barras de madera delgadas que están orientadas horizontalmente cada una de estas hileras está asegurada a las vigas principales del techo y descansan imbricadas sobre lapadas unas sobre otras formando una capa continua que sirve de barrera contra la lluvia hemos visto ejemplos similares en otras islas de las Antillas en este caso es el de la Española y específicamente en la foto de ese techado que estoy mostrando son con hojas de Zabal Dominguensis una especie de Zabal de hoja en forma de palma una especie cercana a la que tenemos nosotros la yagua es un material fibroso que no está presente en la vivienda principal del velorio pero que debemos mencionar porque se utilizó frecuentemente en la construcción de las viviendas humildes en términos botánicos la yagua es la base de las hojas de ciertas especies de palma como la palma real el dibujo de la izquierda muestra esa base de la hoja y cuando todas esas bases de las hojas están bien compactadas forman esa parte del tronco lo que parece el tronco que es un cilindro verde realmente no es parte del tronco esas son las bases de las hojas que están apretadas y de forma vertical o sea que la hoja comienza en la yagua para no confundirlo con el tigüero en este caso el tigüero es una estructura que cubre reviste protege la inflorescencia la estructura que produce las flores y de donde se desarrollan las flores el gama y el tigüero el ramo de palma voy a hablar de otros usos de fibra en este caso no es una no es una fibra atrezada pero está presente el ramo de palma se asocia desde la antigüedad a imágenes de gloria victoria e inmortalidad esta simbología se incorporó también a la cultura cristiana que llega hasta nuestros días y aparece en la representación de algunos ángeles santos y en ocasiones en la iconografía de la virgen en la simbología cristiana su representación se asocia a los santos que adquirieron la victoria de la vida eterna por medio del martirio es en el suceso bíblico sin embargo de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén donde los puertorriqueños mejor asocian el uso cristiano de los ramos de palmera en el domingo de ramos vamos a pasar a la tercera categoría de evaluación los objetos de frutos no comestibles los frutos pueden ser muy variados en aspectos la capa que los constituye conocida botánicamente como pericarpio puede ser blanda como en el caso de los plátanos y las chinas o puede ser de constitución leñosa como en el calabacín del guícharo o de la iguera esta ilustración que tengo en la parte superior muestra una flor y en el centro un detalle de la parte femenina de la flor el pistilo y eventualmente es cuando hay polinización y fecundación ese el ovario que contiene lo que será la semilla ese ovario engrosado ese ovario fecundado dará paso al fruto el fruto es un ovario engrosado y todos los frutos provienen de flores del ovario engrosado de una flor y específicamente estoy hablando cuando hablo del pericarpio estoy hablando de la capa externa esta capa externa del fruto que en ocasiones puede ser de consistencia blanda como el caso de los plátanos y de las chinas un poco correosa en las chinas pero nunca leñosa como el caso de las igueras y de los guícharos o los guiros la dureza de los frutos la debemos a las fibras cédulas que ya conocemos a la izquierda y sobre todo a las cédulas conocidas como esclereidas otro tipo de células que tiene paredes de células bien gruesas el nombre esclereida por cierto se deriva del griego escleros que significa duro y esa dureza permitimos su aprovechamiento por ejemplo en el caso del guiro este es un detalle de una ilustración del libro de los vejucos de Acevedo Rodríguez a la izquierda que muestra el fruto parte del tallo con las hojas con las hojas y las flores del vejuco del guiro este instrumento de percusión se elabora como el fruto de un vejuco que recibe en Puerto Rico los mismos nombres que el instrumento guiro o guicharo es de la familia de las cucurbitáceas a la que también pertenecen otros vejucos rastreros o trepadores como la calabaza el pepinillo el cundiamor y las sandías es de distribución pantropical por todo el trópico trópicos del viejo mundo trópicos del nuevo mundo pero se desconoce el área exacta de origen de origen geográfico posiblemente es el viejo mundo es difícil establecer el lugar de origen porque casi todas las plantas conocidas son cultivadas o escapadas de cultivo lo que implica que están en estos lugares porque el hombre las lleva y prácticamente no se conocen poblaciones en estado silvestre ha sido la interacción de esta planta con el hombre tan cercana y puede crecer en lugares perturbados por el hombre que actualmente no se sabe exactamente el origen de esta especie pero es de distribución pantropical paso a otro fruto de uso no comestible que es el de los cestillos de coco en el velorio hay dos recipientes elaborados de la semilla de coco colgados cada uno de un cestillo en un cestillo de fibra de más agua aquí no se hace uso de todo el pericarpio pues se ha removido la parte más externa y fibrosa del mismo es decir no el fruto completo del coco sino que se extrae la capa externa del coco y básicamente lo que sería la semilla es lo que se utiliza esta pieza ha sido objeto de conjeturas y se ha sugerido como un envase para guardar alimentos encontramos en el proceso de esta investigación una cita interesante de Fray Ñigo Abad que es la siguiente dice jamás le falta un coco de leche de sus vacas que es excelente y tan grasa que ordeñándola media hora antes de la comida se cuaja como una pella de manteca a esta leche a esta llaman leche madura tiene un gusto de alteración poco agradable a los principios hasta después de acostumbrado el paladar y es el principal sustento de estos isleños cita de Fray Ñigo Abad una pella es una especie de masa ¿verdad? básicamente poco se solidifica como el aspecto de la manteca por ejemplo por otro lado Sequeira en 1894 menciona que estos recipientes al que llaman cocos guardan y cito la leche de la única vaca de la casa por tercera evidencia o elemento de evidencia sobre el uso de estos cocos he recibido relatos verbales de que en la región de Caguas se utilizaban como recipientes para hacer accesible la leche cuando se estaba criando a un niño pequeño me pregunto entonces ¿estos cocos suplieron la leche al infante ahora muerto? las ditas son otro tipo de recipientes elaborados con la porción externa del pericarpio leñoso del árbol del iguero de modo que crecer un iguero cerca de la casa era tener una fuente continua de vajillas y de utensilios las ditas rotas eran fácilmente sustituibles mencionaba de la sierra lo siguiente y cito los platos cucharas vasos jarras y demás utensilios los hacen de la corteza del totumo que se hallan en cualquier bosque totumo es otro nombre con que se utiliza para el iguero Oyer utilizó la iguera como elemento de composición en algunos de sus bodegones más allá del velorio lo ilustró evidenciando la importancia que tenían estos utensilios en las épocas su bodegón con aguacates y utensilios por ejemplo pintado alrededor de 1891 incluye una dita como elemento de la composición además entre 1912 y 1914 pinta el bodegón de igueras dedicado exclusivamente a los artículos elaborados con el fruto de esta planta y en ese bodegón desafortunadamente no tengo una ilustración están las ditas están las atacas están las cucharas básicamente todo lo que se podía hacer con una con una iguera además en ese ilustran varios frutos aún pegados a las ramas del árbol la maraca es un instrumento de acompañamiento que consiste de un fruto seco y ahuecado dentro del cual se insertan semillas para generar sonido el fruto lleva insertado un palo corto y rígido que sirve de agarradera las maracas se elaboran tradicionalmente con los frutos secos del iguero y a veces con las semillas de la palma de coco la interpretación musical puede requerir el uso de dos maracas pero en otras ocasiones solo una como apreciamos en el velorio pasamos a la cuarta categoría las plantas para bebida y alimento las bebidas alcohólicas o espirituosas permean casi todas las culturas humanas y muchas de ellas y en muchas de ellas se emplean para animar el espíritu con sensaciones de euforia y de desinhibición para la elaboración de bebidas alcohólicas se emplean especies de plantas ricas en carbohidratos como los azúcares que se encuentran en los tallos de la caña que permitan un alto rendimiento de etanol el alcohol que se encuentra en la bebida este alcohol se produce por medio de reacciones naturales simples conocidas como fermentación para lograr bebidas fuertes como el ron hay que someter los productos de fermentación por otro proceso un proceso adicional que es el de destilación el cual aumenta significativamente la concentración de alcohol por volumen del líquido obtenido el caribe es la cuna del ron bebida que se obtiene de la destilación de los fermentos de la melaza de caña de azúcar no nos sorprende entonces el vínculo ron caribe pues la región figuró como una de las principales productoras de caña de azúcar a nivel mundial la caña de azúcar como a modo de datos traigo es el producto de cruces de diferentes variedades silvestres desde origen incierto y no está del todo claro pero se estima que su origen ubica en el sudeste asiático en la región de la india de nueva guinea bebida accesible y potente el ron era el agente efectivo para lograr entre muchos campesinos los estados de euforia y desinhibición ya descritos en el velorio se ilustra la presencia de las bebidas espirituosas en más de un detalle de la obra hay un vaso de ron medio lleno o medio vacío junto a un campesino que apura su vaso en alto al lado izquierdo de la escena un campesino eufórico vierte el contenido de una botella sobre una pareja sobre su pareja el cura además accede a un vaso que le ofrece la madre del niño muerto no sabemos si es licor pero bueno puede ser agua pero no sé el desenfreno y algarabía producto del alcohol que se percibe en la obra junto a la interpretación de música aparentemente alegre son dos de los elementos más antagónicos en el velorio o el velatorio de un muerto y las plantas son en parte responsables debemos recordar que el vaquiner era para muchos más bien una celebración de la despedida de un inocente de un angelito más que una ceremonia de pena y duelo colectivo voy a pasar brevemente a hablar de algunos de los alimentos los alimentos en el velorio incluyen varios que son de origen que son de origen del viejo mundo y un ejemplo del nuevo mundo que es el maíz de origen americano que no solo el maíz no solo logró la aceptación de los colonos sino que expandió sus fronteras hacia Europa el arroz es un elemento culinario del que nunca se despojaron los españoles en Puerto Rico su origen se remonta al oriente y su domesticación data de 9 a 12 mil años aproximadamente la palma de coco es oriunda de la región del pacífico hoy se le cultiva prácticamente en todas las regiones tropicales del mundo por proveer tan variados servicios al hombre algunos de los cuales ya hemos mencionado la naranja china naranja de la china o mejor conocido por los puertorriqueños como China es otro de estos alimentos de origen asiático se originó en Asia pero se desconocen los ancestros silvestres que dieron origen o pie a su domesticación el patrón de expansión geográfica desde Asia al Caribe en la China es similar a la que hemos visto en otros cultivos primero se extendió hacia el oeste desde Asia hasta el Medio Oriente al mundo árabe para luego llegar al sur de Europa y de allí llegar a las Américas a veces vía las Canarias en el caso particular de la China se piensa además que para para esa misma fecha de llegada al sur de Europa los portugueses la llevaron directamente a Europa como producto de sus travesías comerciales con la China y la India el plátano el plátano llegó al Caribe durante los primeros años del siglo XVI según el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo la especie se introdujo inicialmente a la española y de allí pasó a Puerto Rico a mediados del XVII el obispo Fray Damián López de Haro hace alusión y cito a una fruta que llaman plátanos de que hay abundancia y diferencia en los campos y es el sustento de los negros y aún de muchos blancos pobres de igual hicieron la cita de igual manera más de un siglo después Fray Ñigo Abad expresa y cito que es la planta más útil y hermosa que se cultiva en esta isla y aún en toda América cierro la cita y en particular menciona y vuelvo y cito que el plátano le sirve de pan a los residentes de la isla este fruto mantuvo su lugar como uno de los sustentos principales en Puerto Rico durante el XIX y aún en parte del siglo XX esto explica quizás por qué son un tema recurrente en la obra de Oyer varios de los cuadros de Oyer son específicamente bodegones sobre plátanos maduros y plátanos verdes vamos a pasar a la quinta categoría que es el de los elementos ornamentales específicamente sobre las flores que están presentes en diferentes partes del cuadro las flores son elementos decorativos de larga tradición presentes en efemérides alegres solemnes o infortunadas en el velorio nos faltan las flores las flores grandes color blanco-rosadas representadas en la obra tienen múltiples verticilos de pétalos muchos juegos de pétalos libres cada pétalo está libre no están fundidos tienen múltiples estambres la parte masculina perceptible solo en algunas algunas de las flores y hojas compuestas hojas que están segmentadas en pequeñas láminas que parecen una pluma pinada como en el caso del material vegetal que están heladitas del suelo todas estas características que menciono son elementos indiscutibles de la familia de las rosas las rosáceas la rosa ha estado presente por mucho tiempo en la historia humana tanto por sus cualidades ornamentales y estéticas como por su simbolismo que gravita generalmente en las cualidades de la belleza y del amor las culturas grecoromanas asociaban esta flor con afrodita o venus la deidad del amor la tradición cristiana también le ha otorgado diversos significados a través del tiempo las rosas rojas y las espinas se asocian por ejemplo a la sangre derramada por los mártires o a la pasión de la Virgen María sin embargo cuando la Virgen María está representada con el niño las rosas son blancas o rosadas según el simbolismo floriográfico las rosas rosado pálido como en el caso de las que se ven en el velorio simbolizan cualidades que incluyen la alegría la juventud y la vitalidad las blancas que también aparecen en el velorio flores blancas rosas blancas son alegóricas a la inocencia la pureza la virtud la reverencia y la humildad pasamos ahora al último tema el paisaje el paisaje de Puerto Rico de fines del siglo XIX mostraba señales de gran transformación el corte y la quema para habilitar el medio a los intereses humanos habían arrasado grandes extensiones forestales en 400 años casi se elimina la diversidad biológica que requirió miles millones de años de evolución orgánica los valles costeros de baja elevación fueron los primeros que sucumbieron al desmonte por su accesibilidad por la vía marítima por sus terrenos poco accidentados y por la fertilidad de los suelos que los hacía propicios para la agricultura allí floreció el cultivo de la caña y la criada de ganado dos faenas agrícolas que eliminaron los bosques de tierras bajas hasta el punto de hacerlos casi desaparecer casi no tenemos bosques de tierras bajas nativos de los originales más adelante el impacto humano se extendió a las montañas con cultivos como el tabaco y se agravó cuando el café tomaba prominencia como cultivo comercial de exportación estas fotos son del 1916 ilustran dos paisajes de Puerto Rico el de la izquierda el área de Barranquitas Comerío donde el autor menciona que estaba completamente desprovisto de cubierta forestal podemos apreciar creo que puede apreciarse un poco los troncos los tallitos de las palmas reales siempre sobrevivían se quedaban allí la foto de la izquierda es una foto tomada desde la región de Nahuau aproximadamente mirando hacia el yunque desde una finca llamada La Florida y el autor menciona que prácticamente desde la parte baja hasta la alta no había vegetación esta otra foto a modo de balance y contraste las menciono para puntualizar que si había habían bosques pero estaban maltrechos o estaban bien amenazados esa foto de la izquierda por ejemplo también es del yunque de la vertiente norte mirando hacia las cabezas de San Juan aproximadamente donde había cubierta forestal es decir que había vegetación pero el bosque del Luquillo como lo conocemos ahora no era el mismo de hace más de 100 años y esta foto que está a la derecha es un bosque es un rodal de Tabonuco de Arecibo yo no sé si eso existe pero todas estas fotos que estas cuatro fotos de vegetación y áreas deforestadas son todas de la misma época del 16 la pérdida de cubierta forestal obligó a los gobiernos de turno a tomar medidas para atender el problema durante diferentes periodos de la colonia y hay varias iniciativas en 1839 por ejemplo se decretó la orden real para crear la junta superior para la conservación de los montes pesca y vida silvestre en el 1844 el gobernador Rafael Aristegui Vélez Conde de Mirasol extiende una circular a los alcaldes donde solicita acción dirigida a la conservación de los bosques y arboledas y a la ejecución de las medidas dictadas para impedir su devastación y procurar su fomento por otro lado en 1876 el rey Alfonso XII expide la ordenanza de montes para hacer el servicio del ramo en las provincias de Cuba y Puerto Rico mandato que buscó establecer una guardia forestal encargada de la protección de los montes del estado el interés de levantar la conciencia y la conservación forestal llevó incluso a celebrar en San Juan nuestra primera fiesta del árbol el 3 de mayo de 1897 estas acciones al igual que otras decretadas en siglos anteriores fueron insuficientes para frenar la devastación forestal del país los paisajes del velorio nos remontan a esa época de crisis forestal allí predominan las colinas deforestadas cubiertas de pasto plantas herbáceas que caracterizan los ambientes transformados por el hombre en la vista de la puerta izquierda se divisa incluso en las afloraciones de piedra que usualmente permanecen ocultas bajo la compleja estructura del bosque húmedo tropical que una vez existió allí esta foto de la izquierda es una fotografía del área de Cambalache en Arecibo donde tenemos bosque área que se cortó y se deforestó y se ve expuesta esa en este caso piedra caliza una característica bien fácil perceptible cuando yo comencé a evaluar y estudiar la obra y vi los paisajes lo primero que recorré eran las áreas de deforestación que he visitado porque esa roca clara florada allí otras pistas que apuntan a un paisaje dominado por el hombre son la presencia de animales de montar y de ganado las cercas o guardarrayas y las casas esparcidas por la campiña un patrón de asentamiento típico en la ruralía de Puerto Rico Francisco Oyer pintó el velorio en la hacienda Santa Bárbara de Carolina que pertenecía a la familia El Saburo así como en un ranchón del pueblo de Río Piedras estos datos geográficos nos permiten hacer interpretaciones razonables sobre el paisaje que se asoma por las puertas del velorio a pesar de las amplias extensiones que ocupan los pastizales de los paisajes del velorio los árboles y las palmas de coco y palmas reales están siempre en el entorno inmediato de las casas que sugiere la conveniencia de mantener cerca especies de que cubran alguna necesidad la palma real es un elemento muy presente en la obra de Oyer lo vemos por ejemplo en los cuadros como La Ceiba de Ponce de 1887-88 y en la Casa Finca del Guaraguau de 1890-92 también en obras como El Paisaje Palma Real que es uno de mis cuadros favoritos de Oyer a la izquierda que es específicamente el tema principal de la obra del cuadro de 1897 y otro cuadro que se llama Paisaje con Palma Real de 1908-1910 entre otros un elemento bien presente en la obra de Oyer y en este caso del Paisaje de Palma Real se ve en Oyer la pincelada el trazo ligero los colores que recuerdan la influencia impresionista que trajo de París este es un cuadro de Oyer también pintado en Francia el paisaje francés primero uno que un poco para que hagan un contraste de la técnica en el paisaje el paisaje de la puerta izquierda asoma un árbol que la pincelada de Oyer lo presenta como de copa más o menos redonda con follaje de densidad mediana y creciendo en medio del campo abierto su identificación específica no es posible pero podemos inferir que se trata de una especie como el úcar la péndula o el capa blanco entre otras todas estas especies son árboles nativos comunes que tienen un porte similar al descrito además crecen en las condiciones ambientales de la ruralidad de Carolina y Río Piedras incluyendo terrenos perturbados cerca de viviendas humanas e incluso como parte de las guardarrayas por la otra puerta se divisa a lo lejos un árbol de porte alto cuyo follaje es de poca y mediana densidad con una copa que se extiende un tanto horizontalmente y que exhibe una profunda bifurcación en el tronco principal que comienza a poca distancia del suelo hay varias especies que podrían ajustarse a esta descripción una de ellas es el samán esta es una especie de porte alto introducida de América tropical continental que fue sembrado en potreros y atos para proveer sombra al ganado en las horas de mucho calor este es solo un ejemplo sugerido pero preferimos dejar abierta la identificación taxonómica más allá de asignarle uno u otro nombre a los árboles del velorio nos parece de mayor relevancia comprender lo que representa la vida que se impone a pesar de la adversidad el lector habrá constatado que los aspectos etnobotánicos en el velorio son muy variados la sensibilidad la capacidad de observar y el conocimiento de oyer del detalle de los elementos etnobotánicos para plasmarlos en conjunto en este lienzo son verdaderamente encomiables esperamos que esta obra genere nuevos ángulos sobre el tema en el futuro finalizo con esta frase de oyer que ha estado guiando este proyecto la naturaleza es el eterno campo de investigación del arte y de la ciencia muchas gracias para el calabacín la pregunta la pregunta que él hace es una duda sobre la terminología que el oído guicharo para la vaina de una leguminosa que bastante más pequeña pero leñosa que se puede se le puede hacer surcos para también percutirlo y la y la y el guiro como tal pero se puede para el para el guiro regular se usa también guiro y guicharo ambos no sé no sé cuánto tiempo en tradición tiene el pequeño por lo menos en puerto rico pero definitivamente el calabacín es de tradición mucho más larga pienso si las rosas las rosas tienen la pregunta es sobre las rosas en un país tropical como no la pregunta de él las rosas son de origen septentrional son de los de los climas templados de septentrional la mayor diversidad no solo de rosas sino de miembros de esa familia las rosas son de Norteamérica y Europa hacia esa zona templada sin embargo hay variedades que toleran climas templados o subtropicales incluso tropicales hay variedades que si lo pueden lo logran pero la gran diversidad de esa familia si está de zonas templadas que no quiere decir que no haya especies que toleren variaciones tropicales en las canastas básicamente se limpia se utiliza el tallo el tallo y a veces bueno ese tallo tejido a veces hay un armazón a través del cual se entretejen entonces los tallos del vejuco ahí hay un tronco hay un trozo esa es palma real que luego en algún momento se pueden acercar a mirar yo creo que se nota muy bien la diferencia en el tejido de la parte exterior que es mucho más fuerte del interior mucho más suave algo que quería mencionar es también el elemento de resaltar las escenas campestres los tipos y costumbres campestres que este es un buen ejemplo y que tú lo puedes ver por ejemplo en cuadros como los de Pizarro de Camil Pizarro de Camil Pizarro de Camil Pizarro